¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, nos escuchan y nos ven. Estamos ya en una entrevista más, ahora con la Presidenta Municipal, Saida Lera, con el Dr. Félix Reyes Cortés, director de nuestro tobio que tenemos ubicado aquí en San Pedro, Cochitán. Y es que el tema del coronavirus, de esta pandemia COVID-19, pues ha estado impactando bastante, pero hay medidas, hay esas crisis que se han llevado a cabo durante esa semáforización roja, semáforo rojo, que justo hoy culmina. Doctor, gracias por la atención, por el espacio a quienes nos ven, al auditorio de San Pedro, Cochitán, y a otros municipios, que seguramente nos estarán bien y acechando. Yo voy a decirle que el Secretario General de San Pedro Cochitán en el COVID-19. Muy buenas tardes. Pues dicen que las medidas que se han implementado han impactado positivamente en cuanto a los ingresos que hemos tenido en el hospital. Pero también mencionar que todos los ingresos que tenemos en nuestra comunidad hospital, no solamente son de los hospital, no solamente son de San Pedro Cochitán. Nosotros tenemos ingresos en el área de COVID-19, que se han implementado durante este mes, hemos tenido los casos a la baja. Pero también se caracteriza porque el número de pacientes que han sido valorados o de manera de triage respiratorio no han aplicado hospitalización. ¿Eso qué significa? Pues significa que estos pacientes pueden ser manejados en casa. Muchos de ellos recibieron una o dos dosis de vacuna y que no han aplicado en esta hospitalización. Los ingresos que sí tuvimos son pacientes que no se aplicaron en una vacuna o tienen oportunidades, es decir, de adejes y de atención y que desafortunadamente ya llegaron en un estado muy grave y son los que han estado ingresando a nuestra época. Eso nos da la lectura en el auditorio de las jornadas de vacunación química por la Chaxa. Las medidas que han implementado el gobierno municipal de San Pedro Cochitán se reflejan ahora como nos está diciendo el doctor Félix Eves y Cortés, en donde los números van a ir abajo. Pero debemos mantener la guardia alta. Presidenta, sin lugar a dudas, las medidas que adoptó este camino municipal pues se están reflejando. Se están reflejando con las jornadas de medicina de vacunación. que pusiste aquí en Ciudad con la Secretaría de la Defensa de la Ciudad donde se repartieron más de 5.000 dosis. Pero también hay otras estrategias en donde nos decía y se va a tomar un paso adelante el tema de los homos y quices. Ya no hay tanto de rapado. Hay una campaña que apalente que se le romina. Bueno, para mamá, un de casco, claro que se ha exhibido, yo siempre agradecida con el director del Hospital Regional, un gran aliado incluso con este tema de la pandemia y en las emergencias que tienen nuestros ciudadanos en San Pedro, nosotros en el mes pasado definimos, a la vez de sesión de cabildo y por supuesto una alianza con los presidentes municipales, poder ir a unse bajo rojo delgado del H1 que presentábamos en el hospital y la deficiencia con la que cuentan porque nada más contamos con otros camas y de las cuales uno solo debería abastecer a nuestros municipios sino a más de 10 municipios. Y bajo este menor, pues definimos el poder pasar a este tan importante es en la actualización que al menos los casos y hoy le damos el gusto que el director lo suplique también en este medio de que sí se va a caer, pues en embargo nosotros relacar esta, pues, esta rueda y esta es un factor que hemos estado llevando, pero también es decirte que de manera paralela a esta estrategia de las hemofuerzas otros tuvimos el liberativo por ahora mamón del gas que quiero mencionar datos muy importantes comentarte que de enero a diciembre del 2020 tuvimos 74 accidentes por moto por aportación de gas para unos fallecidos de en este enero al 9 de mayo del 2021 tuvimos 33 casos y cuando abandamos el operativo por amor a mamón del gas que fue el 10 de mayo de manera oficial a la fecha hemos tenido solamente dos accidentes quiere decir que seguiremos trabajando con este operativo por amor a mamón del gas que le quisiera preguntarle a quien nos dio a través de las redes sociales ¿cuál es el motivo por qué no te pones el gas que regalamos 50 casos a través de las MOVI hemos dado los exoros a los autostutistas pero obviamente una infracción pero desafortunadamente reincide y esto pues también se redunda a que si no cortas el gas y tienes un accidente pues prácticamente muchos de ellos pierden la vida y además de eso presenta el doctor sin ninguna de las dudas el cuerpo de los gobiernos en su militar con la fecha y él tiene esos índices de de Rafaos a los modos y créanme que cuando se hacen los operativos no es por molestar es por la protección de motociclisa de su familia pero también obviamente se generan grandes ahorros para la salud porque en términos de armados hay menos gastos de gastos de la ambulancia tanto para la ambulancia municipal como para la ambulancia de los gobiernos y por supuesto la policía municipal y por supuesto el hospital que está en esa batalla contra el COVID-19 aún cuando están bajando los índices y se debe de volver a la barriaca pues si no se debe de reforzar lo todo pues esos operativos para que el segmento de los autostutistas tienen esa estructura y se tope de menos y bueno, no tienen gastos a recetar y no solo para recetar lo que impacta en un excedente de este moto es que estos pasos generalmente quedan con secuelas por ejemplo, fracturas, rehabilitación tienen que comprar su material de ociosíntesis tienen que comprar todo lo que se necesita para una secundaria y por parte también los costos son muy elevados porque la misma familia tiene que absorber los gastos de la rehabilitación y son pacientes que quedan con alguna secuela entonces es muy importante si desafortunadamente sufren un accidente pero no tienen un traumatismo cranecefálico pues prácticamente pueden seguir elaborando pero un accidente de este modo o traumatismo cranecefálico prácticamente son muchas secuelas depende de la gravedad del accidente que los pacientes pueden tener por eso es muy importante que busen el gasto moderar la obesidad y creo que sabemos que se benefician a todos pero más es pacientes y además se van a tener riesgo a su familia porque hemos visto que vienen motociclistas la mamá, el papá, un menor y a incluso menos hasta el bebé en tres o cuatro meses de edad entonces sí es importante esto y a la parte también quiero decir que lo que hicimos fue gestionar con la Secretaría de la Iglesia Nacional estos módulos permanentes estuvieron más de una semana en nuestro municipio se aplicaron cinco mil dosis y no solamente para Cochucas sino para otros municipios estuvimos también apoyando porque no solamente es un tema de la Secretaría de la Iglesia Nacional sino también nuestros supervisores por la salud del ayuntamiento colaboran para que se haya otra que se haya una habilidad estos trámites y por consiguiente puedan ser impactados estuvimos en varias áreas municipales municipales como Cicolite como Cuerco Ángel como Benito Pares por supuesto en Apango en Los Daraños y otras comunidades más con el firme objetivo de que los ciudadanos se vacunen porque luego tenemos información falsa en las redes sociales que realmente tienen miedo a vacunarse como bien lo hemos dicho la vacuna no te brinda de que te contagies pero sí nos ayuda a no a no ingresar a la hospitalización pero también a la parte de esto el doctor Aljivalo también hicimos una estrategia para que los consultorios que se dedican a la atención del COVID o que atienden pacientes con COVID pues tengan las medidas sanitarias correspondientes y ese honorable ayuntamiento pues emitió insignia de consultorio seguro para que tú cuando haces insignia de consultorio seguro tú sepas que médicos o que consultorios están tomando las medidas necesarias y que no vienes a un lugar que puedas ir por un tema y que vienes compañero no, sin duda la duda es un tema muy importante que se ve en la doctor la que nos va a tener contra la COVID-19 y hace dos años de esta pandemia sin embargo pues se está tomando experiencia se están conjugando los trabajos del sector salud del sector gobierno y la sociedad me parece que esta cuestión que hizo el gobierno en su parte que parece al de la Secretaría de la Ciudad pues participando con el doctor consiguió que donde más gobiernos los ciudadanos deben hacer un mismo deben alinear esa estrategia porque la vacunación pues se suma a la baja de la enfermedad por la vida y obviamente los hospitales van a tener más tiempo de trabajar en las enfermedades en la provincia y bueno esas medidas también del caso por amor a mamá o del caso pues también deben de ser en otros municipios como Baturco como Canameca como San Miguel del Pueblo porque el hospital regional es el hospital de todos y si aquí damos resultados se pueden dar resultados en otros municipios ojalá los compañeros de la sociedad y los municipales de la sociedad tomen ese ejemplo y juntos juntos podamos seguir saliendo adelante contra esta pandemia que se ven sin lugar a veces pues son tareas muy muy efectivas así es y pues también seguiremos apoyando en donde esté en nuestro alcance a un hospital regional ya en unos cuatro días o más dependiendo de cuando lleguen estos artículos vamos a estar dando dos municipios a los hospital regional y pues hoy agradezco a los competidores y competidores y científicos por supuesto de poder también ayudar para el tema de la seguridad y poder dar una nómina a uno de los colaboradores para que este hospital se mantenga seguro y por supuesto ayudar también con otros temas que así lo requieran siempre y cuando tengamos el recurso para poder hacer pues nada más no tenemos que quitar el uso de la mascarilla cubrebocas úsenla en todo momento es muy importante esto distanciamiento social y mientras haya las campañas de vacunación la población tiene que aprovechar y ante el más mínimo síntoma de COVID apuran a consulta médica apuran a una evaluación y pues todos nos tenemos que reforzar la hacia este medida ¿no? pues una vez más que tienen los ciudadanos de San Pedro Cochutla a no bajar la guardia a usar el entrebocas a usar el caso por amor a mamá y a vacunar ya en estos días nuevamente se activa la vacunación aquí en nuestro municipio de Chihuahua pues seguimos pendientes que con esta información que es de gran importancia para la sociedad para todos los sectores y por supuesto entonces vayamos juntos con los gobiernos municipales con los gobiernos satán con el gobierno federal y con el sector salud que se ha haciendo un trabajo incumpliable y debemos de activar a bajar los ciencias de por mamá y sumemos esfuerzos muchas gracias gracias gracias